Estados Unidos y Canadá han acordado cerrar parcialmente su frontera y bloquear todo el tráfico que no se considere esencial. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la medida, que durará unos 30 días, no afectará al comercio entre ambas naciones. El anuncio se hizo el miércoles mientras el mercado de valores del país norteamericano volvía a hundirse desencadenando una suspensión de 15 minutos. Es la cuarta vez en este mes que se produce este cese automático de Wall Street. El administrador Trump ha anunciado un paquete de ayuda a la economía del país valorado en un billón de dólares.